Radiando el sol, radiando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Radiando el sol, desesperación Es más fácil llegar a soltar tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Radiando el sol En tu casa yo fui y no te encontré En mi parque, en la plaza, en el cine, yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Radiando el sol, oh, oh, desesperación Es más fácil llegar a soltar tu corazón Me muero por ti, oh, eh, oh, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Radiando el sol Te amo por ti Que la vida te va a ser Te amo por ti Te amo por ti Me muero por ti